¡Sinción secreta! El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que tú me encendé El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que tú me encendé El amor en mi corazón Y yo te amaré Por siempre seré Quien cuida tus sueños